Queda aprobada la ley por la que se crea la Reserva Estratégica de Productos Sanitarios en Castilla-La Mancha. Hoy es un día importante para Castilla-La Mancha. Seguimos inmersos en la pandemia y es importante porque se aprueba una ley para la Reserva Estratégica. Primera ley en toda España, basada en tres ejes principales. Uno de ellos es el establecimiento de una Reserva Estratégica. El segundo, la obligación de los centros sanitarios, sociosanitarios o sociales de mantener un número de equipos de protección individual que nos aseguren el poder de tener bien protegidas a las personas, tanto profesionales como ciudadanos y ciudadanas. Y un tercero que es la gestión de todo ello, que lo vamos a hacer a través de una corporación de Reserva Estratégica. Y esto es lo que nos da la seguridad de poder decir que a partir de ahora podremos abordar esta pandemia o cualquier otra circunstancia que nos sobrevenga con más seguridad que lo hicimos cuando todavía, no solo en Castilla-La Mancha, en España, en Europa y en el mundo, los mercados no pudieron responder a las necesidades que teníamos en cualquiera de los lugares. Con esta nueva ley, Castilla-La Mancha vuelve a ser pionera, en este caso, la primera comunidad autónoma en dotarse de una Ley de Reserva Estratégica, de material y de equipamiento sanitario. Precisamente lo que buscamos con esta ley es evitar que en Castilla-La Mancha puedan volver a darse situaciones de desabastecimiento como ocurrió en todo el mundo en los peores días de la pandemia. Una ley que nos vuelve a situar en el mapa como pioneros, en este caso, en protección de la salud de los castellano-manchegos y de las castellano-manchegas. Gracias a todo el mundo que ha tenido que ver con ello y damos un paso más frente a la pandemia con herramientas como la Ley de Reserva Estratégica. Gracias a todos.